¿Qué es la paciente de un paciente de 27 años? Pero que la primera lesión, las primeras lesiones aparecen justamente este día. Acuda al cuerpo de guardia y ahí en evaluación que se hace en su área de salud, pues bueno, se ve como una paciente sospechosa y rápidamente se desencadena todo el protocolo de actuación establecido en nuestra provincia. Se evalúa por las personas más experimentadas que tenemos en el caso de dermatología, fundamentalmente la doctora Marlene Curbel, una especialista nuestra de muchos años de experiencia, que ha sido también la que ha servido para la evaluación de otros casos que también habíamos visto como pacientes sospechosos y que hasta ahora ninguno había sido confirmado. Al ver las lesiones, los antecedentes, la evaluación epidemiológica que se hace, pues rápidamente se deja hospitalizada en la sala del Hospital Gustavo Aldereguía, diseñada para tal fin, y allí rápidamente se toman las muestras en coordinación con el laboratorio del Instituto Pedro Curí establecido para este fin, como así lo tiene protocolizado nuestro Ministerio de Salud Pública. En el transcurso de que la paciente fue diagnosticada como sospechosa, pues bueno, se comenzó un control de foco de manera muy exhaustiva, minuciosa, profunda, y yo creo que fue muy positiva la información que se estuvo dando, todo lo que se estuvo haciendo en la escuela, en las familias que también de cierta manera estuvieron incorporadas en este control de foco, y lo que nos ha permitido en este minuto tener un total de 64 contactos, es lo que se ha diagnosticado y lo que se ha estado trabajando en este control de foco, menores de 15 años son 30, contactos intradomiciliarios son 7 y extradomiciliarios 57. Nosotros decirles que tenemos en estos momentos aislados 20 pacientes que se han considerado entre los contactos intradomiciliarios y los más allegados, que están en el centro de aislamiento, que también como protocolo tenía aprobado nuestra Dirección Provincial de Salud, que es el Hotel Deportivo, y hoy allí están todos los pacientes con un seguimiento minucioso, porque están asintomáticos, pero sí con una evaluación diaria, como lo establece el propio protocolo, y ninguno hasta este momento ha tenido nueva sintomatología. En este caso nosotros definimos ingresar como de los contactos más estrechos a tres niños, dentro de ellos dos son de los niños más allegados de la maestra, y bueno, pues justamente se definió tenerlos ingresados. Y el resto de los niños del aula se define vigilancia exclusiva y además diariamente, como todo lo dicta nuestro ingreso domiciliario, por nuestro médico y enfermera de la familia, nosotros estamos en evaluación ahora de un paciente, un niño de este mismo grupo del que estábamos hablando, bueno, que está siendo evaluado porque al parecer salió una nueva lesión y que entonces pasaría ahora la categoría de sospechoso y está hospitalizado en el hospital pediátrico, que también tiene su lugar determinado, que es la sala de ortopedia de allí del hospital pediátrico, diseñada por los flujos, por la evaluación que se hace, para evitar cualquier tipo de contaminación y de infectación del resto de la población. No podemos olvidar lo que hasta este minuto fue una gran fortaleza, que fue la utilización de soluciones para nuestra, después que nos lavábamos las manos, y lo segundo tiene que ver con el uso del nasobuco. Y lo tercero tiene que ver con la vigilancia, sobre todo los casos que estamos teniendo están importados, es decir, yo creo que sin duda los que de cierta manera recibimos familiares, recibimos amigos o tenemos contacto con personas que han venido del exterior, también pudiéramos contribuir a la vigilancia desde este punto de vista y tener eso siempre en cuenta ante la aparición de nueva sintomatología, que sobre todo son las lesiones que vemos en la piel, y bueno, como ya se ha podido ilustrar, parece una varicela, y yo creo que las lesiones en la piel hay que estarla constantemente vigilando para no equivocarnos y oportunamente hacer todas las acciones que nos correspondan. Gracias por ver el video.